Hola No quería llamar perdón Bebí unos tragos y tal vez no estoy en razón Pero después de aquella noche Entre sábanas contigo Ya no soy el mismo Si solo tuvimos sexo Dime cómo es Que ahora quiero darte todo Si no tenemos nada Alcohol y cama Me dejó un extraño sabor amor Quiero darte todo Y no tenemos nada Alcohol y cama Si me equivoqué Tú fuiste mi mejor error He tomado pero no estoy confundido De todo lo que hicimos Yo nunca me he arrepentido Fue rico Amarme y ser juntos Ese era el punto Pero fue punto y seguido Y no llamaste porque pensaste que a la primera te acostaste Y que mal iba a juzgarte Si te gusta y no te resista Si por ti creo en amor a primera vista Puede ser que estoy hablando de más Con un valor con la copita Y mañana puede que no repita Que después de aquella noche Entre sábanas contigo Ya no soy el mismo Si solo tuvimos sexo Dime cómo es Que ahora quiero darte todo Si no tenemos nada Alcohol y cama Me dejó un extraño sabor amor Quiero darte todo Y no tenemos nada Alcohol y cama Si me equivoqué Tú fuiste mi mejor error Hello Sigues ahí Disculpa si tu sueño interrumpí Sé que suena loco Pero quiero solo un poco De eso que me tiene así Tranquila dame un ojo La noche Si eso sí me quedo aquí Si eso no nunca te vi Sé que te gustó No me ha cerrado Eso me dice que tú quieres repetir Aquella noche Entre sábanas contigo Ya no soy el mismo Si solo tuvimos sexo Dime cómo es Que ahora quiero darte todo Si no tenemos nada Alcohol y cama Me dejó un extraño sabor amor Quiero darte todo Y no tenemos nada Alcohol y cama Si me equivoqué Tú fuiste mi mejor error Yo comoPlano Ya no loco Aguí Gracias.